¿Cómo andas Beto? Buenos días. Un huevito con beca. ¿Entiendes? Y cebollita. Cebollita tan verde. Ahí tienes visita, ¿no? ¿Eh? ¿Tienes visita? Sí, tengo visita aquí. Es una cosa acá no queriendo ir. Peñita, despegadera vino. Ahora a ver, Beto. ¿Aquí? Sí. No, pero ahí no se le nació. Cuando vení para acá, Beto. Yo siempre que cuando vaya a visita quiero traer. Bien, bien. ¿Quién le hagan por aquí? Sí. Por lo menos era salir a pasear ahora, Beto. ¿Aquí? ¿Quieres comer? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere visita ahora, Beto? Quiero un coque, Beto. Dice que ya comió... Martillo. Tienes un coque, Beto. Tienes un coque... Tienes un coque... Tienes un coque. ¿Qué es? ¿Cuánto le hagan por aquí? ¿Qué es? Si, pero... ¿Qué es? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.